Devocional ser semejante a Jesús, 8 de noviembre, titulado, El pueblo de Dios será purificado por el tiempo de angustia. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado. Tú, brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Isaías 33, 12 La historia de Jacob nos da además la seguridad de que en el tiempo final de angustia, Dios no rechazará a los que han sido engañados, tentados y arrastrados al pecado, pero que hayan vuelto a él con verdadero arrepentimiento. Mientras Satanás trata de acabar con esta clase de personas, Dios enviará a sus ángeles para consolarlas y protegerlas en el tiempo de peligro. Los asaltos de Satanás son feroces y resueltos. Sus engaños terribles, pero el ojo de Dios descansa sobre su pueblo y su oído escucha su súplica. Su aflicción es grande, las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos, pero el refinador los sacará como oro purificado por el fuego. El amor de Dios para con sus hijos durante el periodo de prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad. Pero necesitan pasar por el horno de fuego. Debe consumirse su mundanalidad para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. Los tiempos de apuro y angustia que no se esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia les es concedido a todos con el fin de que se preparen para aquel momento. Jacob prevaleció porque fue perseverante y resuelto. Su victoria es prueba evidente del poder de la oración importuna. Todos los que se aferren a las promesas de Dios como lo hizo él y que sean tan sinceros como él lo fue, tendrán tan buen éxito como él. Los que no están dispuestos a negarse a sí mismos, a luchar desesperadamente ante Dios y a orar mucho y con empeño para obtener su bendición, no lo conseguirán. ¿Cuán pocos cristianos saben lo que es luchar con Dios? ¿Cuán pocos son los que jamás suspiraron por Dios con ardor hasta tener como intención todas las facultades del alma? Cuando olas de indecible desesperación envuelven al suplicante, cuán raro es verlo atenerse con fe inquebrantable a las promesas de Dios. Los que solo ejercitan poca fe están en mayor peligro de caer bajo el dominio de los engaños satánicos y del decreto que violentará sus conciencias. Y aun en caso de soportar la prueba, en el tiempo de angustia, se verán sumidos en mayor aflicción porque no se habrán acostumbrado a confiar en Dios. Las lecciones de fe que hayan descuidado tendrán que aprenderlo bajo el terrible peso del desaliento. Oremos, amado Padre Celestial, bendito y alabado sea, porque Tú eres nuestra salvación en tiempos de tribulación. Enseñanos a confiar y depender siempre de Ti. Te lo ruego en el dulce nombre de Jesús. Amén.